Música Toda, toda mi ternura Toda, toda mi ternura Mi ternura oscura De un desplazado Toda, toda mi ternura Mi ternura oscura De un desplazado Toda, toda mi ternura ¡Ay! 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 ¡ ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Quiero que estés conmigo Cuando llegue el silencio Cuando me encuentres sola Quiero que tú estés conmigo, cuando no hay un aplauso, cuando no tengas miedo, como en tu caso, quiero verte. Ojalá, mirame un poco, lo mucho que nos queda, yo tengo para darte un cariño, una vida no le va. Mira, cuando llegue tu encuentro, la pena mi tristeza no te brilla ni rencores, solo sé que mis amores siempre fueron para mí. Quiero que estés conmigo, Señor, siempre conmigo, cuando llegue el silencio, mi amor, siempre conmigo. Cuando no hay un aplauso, virgencita, siempre conmigo. No hay un aplauso, virgencita, siempre conmigo. No hay un aplauso, virgencita, siempre conmigo. Vamos a poner la puerta listas. Y en este momento, darte las gracias por todo lo que nos da. Gracias, Virgen linda por estar acá. Gracias, Virgen preciosa. Palma para la Virgen del Carmen. Gracias, Virgencita. Bendiciones para todos los chalacos que hoy acá están contigo. Gracias, Virgen. Gracias, Virgen. Gracias, Virgen. Gracias, Virgen. Gracias, Virgen.